¡Suscríbete al canal! 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 Esta dice Christmas is sharing, navidades compartir Y es una figurita de Ziggy Está bien bonita Vean, es Ziggy en un caramelo Y trae a su perrito Y esta figurita Es antigua también Pero esta sí está súper chiquita, no alcanzo a ver nada A ver si ven ustedes porque yo no veo Pero sí, dice Ziggy from Tom Wilson Está preciosa Eso sí Esto fue lo que encontré en esta ocasión Les digo, es un col navideño Todavía falta por navidad Pero bueno, yo ya ando bien navideña Porque encontré estas cositas Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos